Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y listos para un video más. El día de hoy vamos a hablar de las diferencias entre Babylice, Mechas Californianas, El Hombre y el Balear. Si quieres saber cuál es, ¡sigue viendo! Pero bueno, antes que nada te quiero invitar a que te suscribas al canal, activas todas las notificaciones y me dejes algún comentario. También recuerda que tengo todas las redes sociales, pero la que más utilizo en este momento es Instagram. En la cajita de información te dejo el link que te llevará directo a mi canal. Y bueno, el otro día siempre leo sus comentarios, la verdad que siempre leo todas esas preguntas que me dejan, comentarios, dudas, y me llamó la atención muchísimo un comentario que me hizo González Buenaventura a Zenet. Y ella me dice, hola, haz un video donde expliques que es un Balear, Babylice, Mechas Californianas y todas esas técnicas, por favor. He buscado, pero no sé cuál es la diferencia, please, gran video. Y bueno, gracias. La verdad que me dio como esta idea de hacer este video que a lo mejor no habíamos pensado, porque yo obviamente creo que todos creen, sé que es la diferencia entre Balear, Babylice, Mechas Californianas y El Hombre. Y pues no, la verdad que mucha gente está confundida y no sabe. Y bueno, así es que el día de hoy les traigo la diferencia entre todas esas técnicas, para que sepan distinguir muy bien cuando ustedes van al salón y sepan decir cuál es la técnica que quieren y les hagan la correcta. Y comenzamos. Primero, la primera técnica es las Mechas Californianas y el Balear. Entonces, Mechas Californianas y Balear es exactamente lo mismo. Simplemente que en unos países lo conocen más como Mechas Californianas y en otros como Balear. Pero realmente lo que está más pegajoso o lo que está más en común es el término Balear. Y pero que es esta técnica de ya, sea de Balear o Mechas Californianas, este es donde tu raíz va mucho más oscura y hacemos un degradado hasta quedar tus puntas súper claras. Se puede llevar de muchísimos colores. Lo puedes llevar desde un color café, rojizos, castaños, más claros, rubios, platinados, grises. La técnica de Balear la puedes llevar en cualquier color. Pero el punto de esta técnica es dejar tu... La mayoría siempre se le recomienda dejar tu raíz natural. Si no tienes canas, se recomienda dejar tu raíz súper natural y hacer el Balear. Usualmente lo puedes hacer desde tu raíz o lo puedes hacer un poquito más abajo. Pero es este degradado donde vamos desapareciendo esa línea, donde no queda marcado. Vamos aclarando, aclarando hasta quedar tus puntas súper claras. Así es que ya saben, las Mechas Californianas o el Balear es esta técnica donde se trata de dejar tu cabello natural lo más posible. Usualmente ahorita se está utilizando que es como que empieza de aquí enfrente lo claro, 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 claro. Súper claro, pero tienes mucho cabello oscuro. Entonces, para todas esas chicas que tenían esta duda, este es un Balear. Balear, dejando tu raíz natural, empezando a aclarar el cabello hasta quedar todas las puntas usualmente en un Balear. Las puntas quedan súper claras o del color que tú decidas. Si es un rojo, pues va a quedar mucho más rojo en las puntas. ¿Por qué hicieron los Balear? Empezó a hacer porque la gente no tenía tanto tiempo de ir al salón como cada cuatro semanas o era muy caro. Estábamos como en esta economía cuando empezó a salir esto. Y entonces se inventó la técnica de Balear donde no tenías que estar en el salón cada mes. Y esta técnica, como no tocas para nada tu raíz, pues puedes durar hasta seis. Hay personas que se hacen dos veces al año. Claro, entre medio solo tienes que poner tus matices. Pero los Balear, esto es lo bueno de los Balear, que los puedes hacer una, dos o tres veces por año. Y la verdad que te va a durar bien. Entonces, este es el Balear. Espero me haya explicado muy bien. Que me hayan entendido. Entonces, Mechas Californianas Balear es lo mismo. Claro, si eres una persona que tiene canas, también puedes llevar esta técnica. Porque al poner el color oscuro, pues pones un color oscuro muy parecido a tu color de raíz. O quizás un poquito más claro. Y eso sí, cuando tienes canas, lo único que tienes que hacer haciendo es estarla retocando. Pues lo normal cada seis semanas para que tu Balear se te siga haciendo, viendo padre. Pero pues sí, sí lo podría llevar. Pero para estas personas que tienen canas, es que se creó más bien esta técnica de Baby Lies. Y bueno, los Baby Lies, los Baby Lies lo que son, estos sí van desde tu raíz. Los Baby Lies van directos a tu raíz. Pero no van, no quedan completos. Estos van parejitos de tu raíz a la punta. Pero entre el medio dejas tu color, ya sea tu color de cabello o dejas otro tono de cabello. Entonces aquí puedes utilizar dos tipos de color. Simplemente sería como si fueran rayos normales. Pero los Baby Lies son súper, súper, súper delgados. Que te dan ese efecto que aclaran tu cabello muchísimo. Sin que se vean que son rayos. Da la apariencia que fueran con Balear. Porque como llevas tantos Baby Lies y los aclaras bastante, pues da esta apariencia que es un Balear. Pero los Baby Lies sí van desde tu raíz. Esta técnica se creó más para la gente que tiene canas. Entonces quiere disimular un poco la cana. No se quiere estar retocando cada cuatro semanas. Entonces al tú incorporar los Baby Lies, en especial si lo haces, los Baby Lies los haces súper claros. Te ayuda a que cuando vayas saliendo de tu cana, como que se disimule la cana y los Baby Lies. Entonces los Baby Lies van a ir desde tu raíz hasta la punta del mismo color. Pero al utilizar Baby Lies, las puntas al final no todas acaban claras. Y si vas a ver el contraste de los dos colores, vas a tener Baby Lies que son súper delgaditos y el otro color. Entonces la diferencia entre el Balear y el Baby Lies sería que en el Balear todas las puntas quedan casi del mismo color. Todas quedan súper, súper claras y con los Baby Lies, no. Con los Baby Lies te quedan más como estos dos colores, pero en todo el cabello. Entonces estas son como las diferencias entre el Baby Lies y el Balear. El Baby Lies fue creado más como esta técnica sin aclarar. Hay muchas chicas que aquí les voy a estar poniendo algunos trabajos, yo los he hecho, que solo les hago los Baby Lies y la verdad que se ven como súper rubias. Parece que les decolore todo en el cabello y la verdad que no. Solo utilizamos la técnica de Baby Lies intensa, que la verdad que le ponemos bastante aluminio al quitarlo, al peinarlo ya da ese efecto como que tienes, como que eres rubia completa. Y como va desde tu raíz, pues te ayuda a disimular muchísimo la cana. También si no tienes cana, pues puedes dejar ya sea tu color o lo puedes aclarar un poquito más. Entonces esta es la técnica de Baby Lies, dragitos súper, súper, súper delgaditos y muchos, muchos en el cabello. Así de simple. Y bueno, el tercero sería el hombre. Esta es una técnica que salió al principio como cuando estaban tratando de ver cómo de hacer la técnica del Balear. Entonces el hombre salió primero y después salió el Balear. Pero crearon una técnica mejor que fue el Balear. Pero el hombre, a una persona lo sigue, también es un degradado pero va mucho más marcado. Claro, hay muchos que te queda así como el Chocoflan. Y no, así no es un hombre. El hombre va como más súper marcado. Ahí sí te das cuenta que las puntas todas quedan parejas. Todas, aún en el Balear pueden quedar algunas que otras puntas al final de otro color. Si, digamos, si son como platinadas, quizás no todo queda plata, plata. Pero en el hombre sí, al final el efecto queda todo, todo, todo tiene que quedar del mismo color. Entonces esta es la diferencia entre el hombre y el Balear. En el Balear queda la ilusión de que todas tus puntas están súper claras. Pero si buscas bien, van a haber pedazos que no los decoloraste, que son de tu cabello normal. Pero ya al peinarlo, obviamente como prevalece el color, la decoloración intensa, pues te da ese efecto que estás toda rubia. Pero no, esa es la diferencia entre el Balear y el hombre. En el hombre sí, todas las puntas, todo, todo el cabello de abajo tiene que quedar del mismo color. Un color mucho más parejo. Y tu raíz queda como mucho más oscura y se ve un poco más drástico. Claro, tiene que ir difuminado. Ahora muchas personas que me les digo, traen el chocoflan y dicen que es el hombre y el hombre. Entonces esta es la técnica del hombre. Entonces ya llevamos tres. Balear, Baby Lice y hombre. Balear, les digo, da esa ilusión de al final que estás muy claro, pero puedes encontrar cabellitos de tu color. Baby Lice van de tu raíz hasta el final, pero tienes este contraste de dos colores. El hombre, tu raíz va súper oscura o del color natural y al final tiene que quedar todo del mismo color. Si es gris, todo gris. Si es rojo, todo rojo. No quedan cabellitos de ningún otro color. Entonces estas son las diferencias entre estas tres técnicas. Esto es todo por el video de hoy. Espero me hayas entendido un poquito de las dudas que tenías y cuando vayas al salón que sepas muy bien qué es lo que vas a pedir. Si vas a pedir un Balear, si vas a pedir Baby Lice o si vas a pedir hombre. O estas técnicas que les digo que ahorita ya están mezclando. La verdad que ahorita están mezclando mucho. Mezclan el hombre con el Balear, los Baby Lice con el Balear. Es una mezcla que ahorita ya como que le mezclamos de todo para dar un look como que cada quien tenga su propio estilo. Pero si tú eres una persona que no sabes cuáles son las diferencias. Estos son como consejitos que te van a ayudar a ti para que cuando vayas al salón sepas muy bien qué preguntar y qué pedirle a tu estilista. Y bueno recuerda yo soy César Alon y estoy aquí para enseñarte mucho o poquito de lo que yo sé. No olvides suscribirte al canal, dejarme pulgares arriba si te ayudó este video a entender un poquito más estas técnicas. Y dime cuál te vas a hacer o cuál ya te hiciste y si te gustó o no te gustó. También si tienes alguna otra duda, otro videíto, recuerden que yo siempre en los comentarios trato de hacer videos y tratar de ayudarles. Y recuerden gracias por siempre estar aquí y apoyándome. Ahora sí me despido y pues nos vemos en el próximo video. Bye.